¡A huevo! ¿A qué sabe huevo? ¡A huevo! ¡Salud! Si alguien trae votos, también invita, que andamos un poco de listo. Pero no se encanta la marihuana. Pero a mí. Y en la roca se ve que ahora es posible parar. Si yo abriendo un montón, me voy a meter en el muerto. Pero no sé que es mejor si morir o agonizar. A ver el corazón de dice que no es fe de la cantera. ¡A huevo! Pantones que morados de por fin deslando. Pero en fin lo que juega la marihuana que queda. Te regalo, mi chica. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Si te voy a hablar también cuando me sanaré Estos odios que me dicen que ahora es posible más Cuando todo me lo duele, me lleve de muerte Ya no sé qué es mejor, y voy a vivir, voy a morir Estos odios que me dicen que ahora es posible más